¡Vamos! Yo soy tu estrella yo soy tu luna yo soy tu sol no soy tu amor Wreda, mi sol Vota, vota , tira, vota, vota, vota Vota, vota, vota reír, viva, vóvao, vota reír A mí en esa noche, pero te vi solo y pensaba Que en mis brazos tu vas a quedar Con tu mirada, con tus palabras, nena Tú me insinuabas, que en mi vida no te voy a amar Hay que irnos a la noche, no hay comer y comer grande Ven a mostrar El desierto es lo mejor, el que te ama, el que te ama Bueno, por vos Toca, boca, boca, que en mi vida, toca Toca, boca, que en mi vida, toca, boca, que en mi vida Toca, boca, que en mi vida, toca Toca, boca, que en mi vida, toca, boca, que en mi vida, toca Y seguimos siendo Uno ¡Fuera!